Cientos de Bartolos han portado esta imagen de San Antón, algunos como Vicente, en muchas ocasiones. Él ha vuelto a tener el privilegio de ser el mayordomo de las luminarias. Entonces no teníamos un duro y entre unos pocos poníamos el dinero para pagar y lo sujetamos unos años. Y luego ya se ha hecho cargo el ayuntamiento para que no se pierda. Porque hubo otro tiempo en el que fue complicado mantener esta tradición ancestral. Una imagen que contrasta con el evento multitudinario e internacional que es ahora. Cambian los medios para recoger los ramos, antes con burro y ahora con maquinaria. Cambia por tanto el tamaño de las hogueras. Cambia el público, los jinetes y los caballos. Pero el espíritu de esta fiesta permanece inmutable con el paso de las generaciones. Cientos de caballos recorren las calles del municipio. En una traición centenaria, donde el humo de sus luminarias sirve para purificar estos animales. Porque esta noche une al ser humano con lo más elemental de su espíritu. El fuego y la bestia. La naturaleza que se abre camino entre la oscuridad. El humo que le permite renacer.